Apenas nos despedimos y ya te extraño, y es que la noche se siente tan larga cuando no estás a mi lado. Ahora mismo me tienes pensando en ti, y solo quiero que amanezca para ir corriendo a tu lado. Descansa mi amor, que mañana nos volveremos a ver para querernos un poquito más que ayer. Buenas noches, mi bella y dulce amor. Te amo.